Muy atentos a la última hora que tenemos de cara a esa declaración judicial de Daniel Sancho que tiene lugar hoy martes. Tal y como publica el periódico La Vanguardia, el acusado se declarará no culpable del asesinato de Edwin Arrieta ante magistrados, fiscales y abogados y deberá someterse a las preguntas de estos. El plato fuerte empezará tan pronto como los ya citados regresen del almuerzo a la sala del tribunal de Samui. Sin embargo, es dudoso que la sesión de tarde baste para aclarar los muchos puntos oscuros del crimen. Otros misterios quedarán velados al tratarse de un juicio a puerta cerrada. De hecho, el juicio debería terminar este viernes, pero en realidad podría durar varios años según fuentes bien informadas si se presentan recursos. Este martes por la mañana se han reanudado las declaraciones de testigos de la defensa que el pasado jueves por la tarde se vieron interrumpidas por una avería del aire acondicionado, subsanada a lo largo del fin de semana. Por la mañana tres policías de inmigración han prestado declaración. A continuación debía ser el turno del padre del acusado, de Rodolfo Sancho, pero el cambio del orden del día lo ha descartado. El actor, de hecho, se ha perdido parte de la sesión matinal. No ha sido la madre del acusado, Silvia Bronchalo, siempre escurridiza. Hay que recordar que Sancho terminó confesando su autoría a la policía tailandesa de ese asesinato con premeditación y descuartizamiento de Edwin Arreta del que se le acusa, pero tras incurrir en varias contradicciones semanas después declaró que había actuado en defensa propia y que Arreta se había golpeado accidentalmente. El bandazo de Sancho, posiblemente recomendado por los abogados madrileños contratados por su padre, sigue provocando estupor en Tailandia. Uno de estos bufetes, Valfagón y Chipirrás, se ha presentado finalmente en la isla e intentará acceder a la sala. Lo que ha trascendido es que finalmente no lo han conseguido. Y en el banquillo de enfrente se sienta Juan Gonzalo Espina, abogado en representación de la familia de Edwin Arreta, quien ha remetido en los últimos días contra la asistencia consular diaria que está teniendo lugar en la sala al descuartizador confeso. A tal efecto, el letrado habría escrito una carta al embajador de España en Bangkok, Felipe de la Morena, protestando por la presión indirecta que se estaría ejerciendo de este modo sobre los magistrados. Sin embargo, fuentes de exteriores lo consideran un trato normal, debido al riesgo de condena a la pena capital. María Vicente, novedades respecto a la declaración de Daniel Sancho en un día crucial para su futuro penal. Sejo a quien acaba de terminar la sesión de hoy, pero no la declaración de Daniel, que mañana va a continuar con las preguntas de la fiscalía y de la coacusación. Hoy Daniel Sancho ha estado declarando alrededor de cuatro horas, pero tan solo ha contestado a las preguntas de su abogado de la defensa. Se han centrado en lo que ocurrió en esa habitación en la que presuntamente se cometió el asesinato de Edwin Arreta y en el descuartizamiento. Lo que ha dicho Daniel es que estaba en shock en el momento en el que descuartizó el cadáver y que tardó en ir a la policía porque estaba confuso. Además, según el abogado de la víctima, ha lamentado lo sucedido, pero no ha pedido perdón directamente a la familia de Edwin Arreta. Ha sido una declaración en la que Daniel ha utilizado tanto el español como el inglés con una traductora al tailandés. Ha mezclado ambos idiomas en la que han estado presentes sus padres Silvia Bronchalo y Rodolfo Sancho. Ella no ha dicho absolutamente nada a la salida de los juzgados, pero Rodolfo Sancho ha asegurado que estaban muy satisfechos con la declaración de su hijo. Y le hemos preguntado que sí ha explicado por qué alquiló una habitación cuando Edwin ya tenía otra alquilada y ha dicho que por supuesto que lo ha hecho, pero que él no alquiló esa habitación. Vamos a escucharlo. Pero muy atentos ahora a lo que se recoge en este testimonio que publica la vanguardia, un europeo con más de 30 años de residencia en el país, muchos de los cuales como traductor de extranjeros en juzgados y comisarías, se aviene a hablar de las interioridades del sistema judicial tailandés, siempre y cuando se preserve su identidad. El nombre que le han puesto a este señor es el de Simon, está al corriente de todo lo relacionado con el caso Sancho y considera un error que éste se retratara de su confesión. Dice que los jueces no se van a creer nada de lo que diga, que de hecho se basan en pruebas materiales y descartan el 90% de lo que puedan decir los testigos, porque todo el mundo miente. Pero aquí viene lo gordo del asunto de verdad, porque dicho esto, Simon, que habla, lee y escribe en lengua tailandesa, opina que no todo está perdido para Sancho, ya que según el dicho tailandés, el primero que acude al juez con dinero, gana. En opinión de Simon, que dice haber trabajado en multitud de procesos judiciales y conocer personalmente a Big Joke, que es el alias que le pusieron al superpolicía, que instruyó el caso Sancho y que recordemos que también fue imputado por corrupción, pues esta persona dice que este problema en realidad es extensible al sistema de todo el país asiático. Considera que Tailandia tiene un problema de corrupción, pero que ese problema es todavía mayor en el sur, que es donde se encuentran las islas de Samui y Pangan, que es como si tuvieran una ley aparte, para proteger aún con más cero a los amos. Cuando se señala que ni Daniel Sancho ni Edwin Arrieta suponían ninguna amenaza para estos, esta persona se revuelve. Dice que Sancho no va a quedar impune, porque ha dañado la reputación del país y de unas islas que viven de una imagen internacional. Asimismo, considera que la sociedad tailandesa lo ve como un crimen de odio homosexual, doblemente reprobable. Les repugna, pero lo disimulan porque quieren proyectar una imagen tolerante que también atraiga a estos turistas. Volviendo al tema de la corrupción, dice que como en Samui hay tanto dinero en circulación, se necesita más que en otras partes, pero al final abre todas las puertas. Puesto en antecedentes, sobre el perfil del acusado y su familia, Simon no ve descabellado que Sancho, independientemente de la condena, pueda abandonar la cárcel tailandesa en 5 o 6 años. De momento los abogados no descartan que sea imposible dejar el caso visto para la sentencia este viernes, tal y como se había programado. Eso no significa que las sesiones o sesiones suplementarias puedan desarrollarse la semana que viene, ya que depende de la disponibilidad de las agendas de magistrados y fiscales y de la sala. Aún en ese caso, Simon valora que esto no ha hecho más que empezar, incluso en la hipótesis de que pudiera haber sentencia en junio. Lo más probable es que la familia Sancho la recurra, pero deben saber que el recurso será examinado por otros magistrados, en una instancia superior, el Tribunal Provincial de Surat Tani, y que estos solo admitirán recursos de orden técnico, sin que haya lugar para presentar nuevas pruebas o testigos. Aunque el Ministerio de Justicia tailandés presiona para que la decisión de aceptar a trámite un recurso no se demore más de dos meses, lo cierto, según Simon, es que puede tomar entre tres y seis meses. Asimismo, un nuevo veredicto todavía puede ser recurrido ante el Tribunal Supremo y entonces el caso puede llegar a alargarse durante años. En cuanto a todo lo que sigue trascendiendo acerca de esa declaración del hijo de Rodolfo Sancho, esto es ultimísima hora, se cuenta que este martes Daniel Sancho solo ha dado parte de su declaración, con preguntas de la defensa y fiscalía, y será el miércoles 1 de mayo, cuando responda a las acusaciones de fiscalía y de la acusación de la familia de Edwin Arrieta. Su declaración ha pivotado en que el crimen se produjo por defensa propia, como ya sabemos, porque dice que Edwin quiso abusar de él, que él lo empujó y se dio un golpe mortal con el lavabo. Con esta declaración, Sancho buscaría su absolución, que en Tailandia es legal si es así, según fuentes consultadas por varios medios de comunicación españoles. En cuanto a Rodolfo Sancho no ha declarado como testigo y ha optado por estar apoyando a su hijo, la defensa de Arrieta está realizando graves acusaciones, apuntando a la compra de la fiscalía y del juez que lleva el caso, por lo que estarían preparando una denuncia para acotejar que se hayan seguido todos los protocolos. Por su parte, los abogados de la defensa de Sancho y su padre se han mostrado satisfechos con la declaración del joven, la cual, como ya hemos dicho, continuará mañana miércoles. Antes de la declaración del joven, también hemos escuchado a su abogado tailandés, que como ya sabéis, es el que realmente le está representando durante el juicio, y ha dicho que han estado preparando la declaración durante varios días, pero que él quería que los testigos de la policía declararan primero, ya que tienen que cumplir con sus obligaciones y el acusado tiene que permanecer en el tribunal. Está habiendo mucha polémica en torno a este juicio tan mediático. Ayer comentábamos una información publicada en La Razón que hablaba de hechos muy llamativos, como que el fiscal del caso y el abogado de Sancho habían sido vistos en restaurantes, tomando copas juntos en más de una ocasión. Se hablaba incluso de un trato de favor, si bien es cierto que hoy el mismo medio se retrata en parte y dice que ese trato de favor a Daniel Sancho comienza a decrecer. Se dice en este sentido y como noticia de alcance que hoy ha sido el primer día desde que comenzó el juicio en el que Sancho ha acudido al tribunal en un furgón sin las lunas tintadas. No se sabe si el coche habitual está fuera de servicio o si las crónicas de este medio, donde se han ido denunciando los varios beneficios que el acusado recibe, han tenido que ver. Pero al menos hoy se puede observar a través de la rejilla al acusado de asesinar y descuartizar a su amigo, el cirujano colombiano Edwin Arrieta. Yo, mi sensación es que nos han querido dar una especie de regalo, por así decirlo, porque no es casualidad que justo el día en que le trasladan a Daniel Sancho sea el primer día que le trasladan en un coche donde se le puede ver perfectamente sin los cristales tintados. Hemos conseguido captarle y salía, es verdad, a toda velocidad, custodiado por esa policía que nos impedía el paso. Nosotros tampoco queríamos saltar esa especie de cordón policial, pero lo hemos visto, lo hemos visto e insistimos. Quizá en las imágenes no se ve la cara perfecta, pero nosotros lo hemos visto con nuestros propios ojos y, como decimos, iba sin mascarilla, con el gesto bastante serio, pero no se le veía especialmente nervioso. Metapón Sugancharen, abogado de la familia del colombiano, ha comentado a la llegada a la corte y en relación a la eminente comparecencia de un experto criminólogo por parte de los testigos de la defensa, que el caso no se verá afectado porque el comportamiento de las personas de otros países pueda ser diferente al de aquí. Es posible que el criminólogo, de la parte del acusado que trae como testigo desde España, solo dará un impacto positivo para su lado, aunque también dependerá de las preguntas que le realicemos nosotros. Porque si nosotros realizáramos la pregunta correcta, la respuesta podría incluso beneficiar a nuestro cliente. Tenemos que ver qué nos quiere contar este experto antes de especular. Sobre si seguía sintiéndose seguro de si el asesinato de Sancho fue premeditado, el abogado no dejó resquicio a la duda. Estoy completamente seguro de que Daniel preparó el asesinato. Para nada fue un incidente casual, él lo tenía previsto. Así que hasta aquí la última hora que tenemos, seguiremos pendientes de todas las novedades como siempre, podéis dejar vuestras opiniones en la caja de comentarios, además de un like si os ha gustado el vídeo y suscribiros si todavía no lo estáis, no se os olvide activar la campanita. Muchas gracias por el apoyo por vuestro tiempo, nos vemos en el próximo vídeo.